¿Qué tal chicos? En esta oportunidad vamos a conversar sobre dos de las preguntas de literatura del último examen de admisión en San Marcos y que hemos escogido porque han causado cierta controversia, incluso respuestas diferentes según las instituciones que las han resuelto. Y yo quiero explicarte bien por qué las respuestas que he sugerido son las correctas. Empezamos con la obra de Cloninda Mato de Turner, escritora del siglo XIX. Como tú sabes, en el realismo decimonónico de nuestro país se generaron las condiciones para la reivindicación del indio. Por eso se habla de un indianismo, o sea, un preludio al indigenismo. La actitud de autores como González Prada o Mato de Turner fue marcada por el paternalismo, por una visión mesiánica. El indio debía ser salvado. Por ejemplo, en Aves y Nido, quienes llegan al rescate del indio explotado son los marín. Ellos representan la civilización que va a salvar al indio. Entonces, esta visión luego fue superada por el indigenismo. Pero para poder entender cómo es que se supera y por qué tenía estas limitaciones, hay que conocer bien lo que distinguió a este indianismo. Así que veamos. En la pregunta del examen dice, señalen cuál de los evidentes enunciados es correcto respecto de esta narrativa de Mato de Turner. Primero dice, describe los abusos cometidos contra el indio por las autoridades civiles en las provincias del Perú. Es cierto. Describe los abusos de las autoridades civiles y además de las eclesiásticas. Y además, dice acá, en las provincias del Perú. Entonces, uno, falta la mención a las autoridades eclesiásticas. Es más, su crítica contra la iglesia le valió la persecución de esta institución. Y dos, no hace alusión específica a ninguna provincia. Recuerda que Mato de Turner, en Aves y Nido, inventa un lugar. Quillac es un pueblo imaginado, al cual ubica entre Cusco y Arequipa. Entonces, en ese sentido, no pretende ser una reflexión exacta de la realidad. Sino la toma, la recrea, para poder transmitir su mensaje. Entonces, por esa inexactitud, la primera proposición no es correcta. Dos, ya sin querer hemos entrado en tema. Hemos dicho, refleja, recrea para mostrar una realidad. La verdad, justamente, aprovecha esos que son recursos del realismo para dar a conocer el estado de servidumbre en que viven los indios. Los indios que eran abusados por lo que se llamó la trilogía embrutecedora. De este, que son el prefecto, el juez de... Perdón, el cura, el juez de paz y el gamonal. La tercera, critica la supuesta inferioridad del indio por medio de una narrativa conmovedora y sancionadora. Si bien es cierto que aún hay rezagos de romanticismo en Aves sin nido, no es una novela lacrimógena. Es, sí, emotiva, pero no es lacrimógena. Su narrativa no puede ser, entonces, conmovedora o sancionadora. Repito que con ella nos ubicamos todavía dentro de una estética del realismo decimonónico, pero que todavía no me dice cuál es el indigenismo, ya que su visión se mantiene restringida por una concepción paternalista y mesiánica. Entonces, por ser la primera y la tercera incorrectas, o sea, o parcialmente ciertas y por lo tanto también incorrectas, nosotros hemos señalado ahí como respuesta la número dos. Aprovecha los recursos del realismo para dar a conocer el estado de servidumbre en que viven los indios. En la siguiente pregunta, nosotros ahora analizamos una muestra de la literatura de vanguardia, de la literatura moderna. Se trata de un fragmento de La ciudad de los perros, de Vargas Llosa. Dice, en las clases los cadetes se hablaban, se insultaban, se escupían, se bombardeaban con proyectiles de papel, interrumpían a los profesores imitando relinchos, bufidos. Describe la situación de alboroto en el salón. Y hay una precisión. La vida era otra vez normal. Es decir, hay una evocación de una situación que ya se ha mencionado, porque dice, era otra vez normal. Si decimos otra vez, entonces estamos recordando algo que ya se mencionó. Pero todos sabían que entre ellos había un exiliado. Esa afirmación la realiza el autor. El autor está en la cabeza de todos y todos sabían que había un exiliado. No es un narrador que mantenga distancia. Es un narrador que te está hablando de lo que todos sabían. O sea, él como narrador sabe lo que piensa cada uno de los personajes. Los brazos cruzados sobre la carpeta, los ojos azules clavados en el pizarrón. El jaguar pasaba las horas de clase sin abrir la boca, ni tomar un apunte, ni volver la cabeza hacia un compañero. Ahí otra vez toma distancia, pero lo dice. Parece que fuera él quien nos hace el hielo, pensaba Alberto. Él quien estuviera castigando a la sección. Esos pasajes, uno, regresamos a la vida normal. Dos, todos sabían que había un exiliado. Tres, pareciera que fuera el jaguar, fuera él quien nos estuviera haciendo el hielo. Es decir, el pensamiento de Alberto. Nos muestra que el narrador no mantiene la distancia. No hay entonces este rasgo de narración objetiva, sino que está metiéndose en la cabeza del personaje. Él como autor está explorando a sus personajes y revelándonos. Él como un dios sabe lo que piensan y hasta puede justificar por qué se portan así o asá. Es decir, se trata otra vez de un narrador tradicional. Se trata otra vez de un narrador omnisciente. El que conoce todo. Por eso, la respuesta es la B. Describe con conocimiento, el conocimiento del autor. Lo que sienten y piensan los personajes. Es decir, narrador omnisciente. Si quieres expectar más de estos análisis con un poquito más de tiempo, un poquito más de profundidad. Y no solo de literatura, sino de todos los cursos. No te olvides. Suscríbete con nosotros, Grupo Ciencias. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos. ¡Suscríbete!